hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles Liliana Andrea Lozano Garzón nació del matrimonio de Luis Carlos Lozano y Dora Garzón esto fue el 28 de septiembre de 1978 en Panjuil departamento de Caquetá Colombia desde muy pequeña Liliana se interesó por el mundo del espectáculo le gustaba ser el centro de atención y quería ser reina de belleza su pasión la llevó a participar en el concurso de la reina del bambuco de Caquetá en el año 1994 y posteriormente representó a su región en el festival folclórico del reinado nacional del bambuco siendo coronada como reina el 2 de julio de 1996 este festival que les acabo de mencionar es muy importante en colombia sobre todo en neiva departamento de huila donde se lleva a cabo el concurso nacional entre finales de junio e inicios de julio de cada año de ese concurso de belleza han salido muchas mujeres que posteriormente son reconocidas a nivel regional y también nacional precisamente el hecho de haber ganado este concurso le abrió muchas puertas a Liliana uno de sus más grandes sueños era estar en televisión y esto le dio la oportunidad de trabajar como presentadora en un programa de televisión la carrera de Liliana fue escalando poco a poco empezó a trabajar en telenovelas de canales como rcn y caracol pero fue su papel como esperanza en la famosísima telenovela pasión de gavilanes en el año 2002 lo que la llevó a ser mucho más reconocida en la industria Liliana también participó en infieles anónimos y la familia che veroni pero su última aparición en la televisión fue en la telenovela la dama de troya con el personaje de carmentea en el año 2008 en cuanto a su vida privada Liliana era bastante reservada pero sus allegados dijeron que ella era bastante enamoradiza aunque tuvo pocas relaciones duraderas y estables dos de esas relaciones fueron con el actor venezolano pablo martín y con el ex futbolista colombiano faustino asprilla para la navidad del año 2006 Liliana conoció a un hombre llamado daniel felipe santa maría valencia este era un empresario de 47 años y también oriundo del departamento de caquetá quien tenía negocios millonarios en venezuela méxico y españa Liliana quedó deslumbrada por la atención y los detalles que daniel felipe le brindaba ella estaba ganando bastante dinero por sus contratos de televisión y publicidad pero este hombre era mucho más detallista y tenía mucho que ofrecerle daniel le compró incluso un auto nuevo un lujoso departamento le regalaba cantidades incontables de ropas zapatos carteras y joyas y además la llevaba de viaje Liliana no podía estar más feliz de haber encontrado a ese hombre maravilloso que además la trataba como una reina Liliana era 17 años menor que este hombre pero esto no impidió que mantuvieran una relación de casi dos años ya para diciembre del año 2008 Liliana había terminado su relación con daniel felipe y para pasar más tiempo con su familia y despejar un poco la mente tras esta ruptura decidió pasar navidad y año nuevo en una casa que ella tenía en el vecindario de gaitana en neiva luego de recibir el año nuevo con toda su familia Liliana decidió quedarse unos días más en neiva debido a que tenía unos días de vacaciones pero de manera repentina para el 9 de enero del año 2009 le dijo a sus familiares que tenía que hacer un viaje corto hacia cali ella realmente no dio muchas explicaciones su familia no sabía exactamente de qué se trataba este viaje pero acordaron mantenerse en contacto a los días siguientes pero pese a los planes la familia de Liliana estuvo varios días sin saber de ella y por más que intentaban comunicarse con ella no lo lograban sin embargo pensaron que en cualquier momento ella les volvería las llamadas y los mensajes paralelo a esto ya para el 10 de enero del año 2009 unos pobladores del municipio de pradera de valle de cauca alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de dos cuerpos un hombre y una mujer con signos visibles de tortura y heridas de balas ambas personas estaban en ropa interior y estaban maniatados el hombre estaba boca abajo su cabeza estaba cubierta con una bolsa de basura negra y una cinta adhesiva y se pudo evidenciar que tenía varios impactos de balas en la cabeza asimismo la mujer estaba boca arriba y tenía una herida abierta en la cabeza además tenía signos de haber sido asfixiada como método de tortura ninguno de los cuerpos tenía ningún tipo de identificación por lo que fueron ingresados a la morgue como cuerpos sin identificar hasta que las autoridades pudieron comparar sus huellas dactilares y descubrieron que se trataba de la actriz Liliana Lozano de 30 años y un hombre llamado Fabio Vargas de 47 años la identificación de los cuerpos se dio un par de días después del hallazgo por lo que cuando la familia los amigos de Liliana la prensa y el público en general se enteró de su asesinato fue una noticia sumamente devastadora dora garzón la madre de la ex reina modelo y actriz dijo que no sabe las causas del crimen y pidió a dios clemencia con los asesinos la mayoría de las personas no entendían como una mujer como Liliana había terminado en una situación tan lamentable pero muchos no sabían la historia detrás de su conexión con Fabio Vargas y la supuesta razón del crimen como dije anteriormente ya en la navidad de 2006 Liliana había conocido a un exitoso empresario llamado Daniel Felipe Santa María e iniciaron una relación sentimental este hombre la llenó de mimos y regalos pero no fue hasta muchos meses después que Daniel Felipe le dijo toda la verdad a Liliana resulta ser que Daniel Felipe era en realidad Fabio Vargas el hermano menor de uno de los mayores narcotraficantes de Colombia es decir estamos hablando de Leonidas Vargas alias el viejo Leonidas Vargas era dueño de una de las fincas de ganado en Caquetá y su trabajo como ganadero lo llevó a participar en ferias de ganadería en donde conoció también a Gonzalo Rodríguez Gacha uno de los fundadores del temido cartel de Medellín junto a Pablo Escobar Gaviria y Carlos Leder en ese momento Leonidas hizo amistad con los líderes del cartel de Medellín y también formó alianzas para crear el cartel del Caquetá siendo el líder de dicha organización criminal Leonidas Vargas tenía un historial criminal bastante amplio y también fue vinculado a la guerrilla colombiana al enterarse que Daniel Felipe era en realidad Fabio Vargas hermano de Leonidas Vargas Liliana intentó tomar distancia pero al parecer ya era demasiado tarde porque ella estaba completamente enamorada de aquel hombre así que intentó seguir su relación Leonidas había sido arrestado en España en julio de 2006 y tras intentar abordar un avión con pasaporte venezolano con el nombre de José Antonio Ortiz Mora fue acusado por tráfico de drogas y crimen organizado para el momento en el que Liliana y Fabio se conocieron Leonidas ya había sido arrestado por lo que probablemente cuando Liliana se enteró del parentesco entre Fabio y Leonidas no se preocupó demasiado y no lo vio como una amenaza pero la vida de Liliana cambió desde el 8 de enero del año 2009 dos días antes de su asesinato Leonidas Vargas de 59 años había sido trasladado de la cárcel donde estaba recluido hasta el hospital 12 de octubre de Madrid debido a una enfermedad pulmonar ese 8 de enero mientras Leonidas estaba en la habitación del hospital unos hombres entraron al lugar siligiosamente y le dispararon repetidas veces ocasionándole así la muerte de manera instantánea para ese momento Fabio estaba en España y tan pronto conoció sobre el fallecimiento de su hermano éste decidió huir a Colombia no sin antes llamar a Liliana para pedirle apoyo pese a que Liliana y Fabio no tenían ya una relación en ese momento ambos coordinaron para verse en una finca en la buitrera Cali por esta razón fue que ella salió repentinamente de viaje y no le dijo a su familia hacia dónde iba ni dio muchas explicaciones ya para el 9 de enero la pareja se encontraba en la finca y mientras dormían fueron sorprendidos por unos hombres que entraron a la finca los secuestraron torturaron y asesinaron para posteriormente llevarlos a la pradera Valle del Cauca donde fueron encontrados el crimen de Liliana y Fabio jamás fue esclarecido por las autoridades ya han pasado 12 años y aún no han habido sospechosos ni culpables sin embargo han surgido varias hipótesis al respecto evidentemente el tema de una venganza o ajuste de cuentas por el narcotráfico es casi seguro pero no se tiene claro quién mandó a ejecutar a Fabio algunos dicen que pudo haber sido el mismo enemigo de leónidas que ordenó su ejecución en el hospital pero otros aseguran que pudo haber sido gente del mismo cartel de caquetá para así impedir que Fabio fuese el líder del cartel en cuanto al caso de leónidas este sí fue investigado por las autoridades españolas y gracias a las evidencias que recolectaron pudieron dar con siete personas involucradas en la muerte de este hombre el autor material había sido jonathan andrés ortiz pero el jefe del grupo era jose jonathan fajardo quien a su vez había sido contratado por alguien muy poderoso para llevar a cabo el plan todas las personas involucradas fueron juzgadas y sentenciadas en españa pero ninguno dio información sobre quién fue el que encargó el crimen muchas personas creen que la tortura y muerte de Liliana fue sumamente injusta que estaba en el lugar y momento equivocado y que fue víctima de estos hechos terribles para que Fabio diera información a sus victimarios otros aseguran que Liliana jamás tuvo vínculo alguno con el narcotráfico y que su único error fue enamorarse del hombre equivocado y bueno amigos hasta este punto llegamos con todos los datos que se han hecho públicos de lo que se sabe con respecto al caso de Liliana si tú tienes algún tipo de información has conocido has escuchado algo respecto sobre todo esto no dudes en comentar rápidamente para que nos des esa información si así algo se me pasó si no lo mencioné si no me enteré de algo más importante así que aprovecha en los comentarios y bueno amigos antes de despedirme con este caso voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar un mayor contacto conmigo también les recuerdo que al suscribirse al activar la campanita de notificación youtube estará avisándoles cada vez que yo suba un nuevo vídeo sin más que agregar yo los quiero muchísimo hoy me despido hasta un próximo vídeo bye bye